La historia comienza acá por el paso Nacido ahí arriba, raíces de abajo Me la paso riendo, siempre disfrutando Gracias a mi padre, consejos me ha dado Nunca me incomodan, sigo yo en la mía Las morras me gustan, trato con sentirla Vestido a la moda, me gusta lo bueno La taco más blanca, ya se mira lejos En mi sangre corre pura adrenalina La herencia que cargo viene de familia Las pilas bien puestas pa' lo que se ofrezca El toro me acompaña siempre a lo que sea Buenas aventuras las que hemos pasado Cuando hay que atorarle nunca se ha rajado Me gusta el viento que recorre mi cuerpo Cuando voy corriendo acelero y no hay freno Me jalo al volante cuando hay que tomar reloj Siempre cedo miedo la vista en lo alto Varias cicatrices las que me han dejado Y nos levantamos como me enseñaron Mi familia en casa nunca los olvido Y a mis dos abuelos siempre van conmigo Voy en las carreras o en los recorridos Siempre motivado por mis angelitos Ando cotorreando aquí voy llegando Siempre me destrampo pero con cuidado Saludos al grito que está bien al tiro Me ama siempre al cien Por ella me activo Montado en la moto como debe ser Allá por la ruta en el X3 Buenas compañías mis primos también Siempre ando chambeando con mi padre el X3 ¡Suscríbete al canal!